Acaba el mes de mayo y el IBEX sigue con su racha alcista ya que acumula una subida del 16% en lo que llevamos de año después de que se ha revalorizado un 1,5% este quinto mes, a pesar de que este miércoles solo ha subido un 0,03%. Finalmente el IBEX se ha situado en los 10.880 puntos. El protagonista del día, como no, ha vuelto a ser Banco Popular, que ha caído más de un 6% después de que haya informado de que no hay ninguna oferta firme para la venta de la entidad, por lo que ha decidido ampliar el plazo para presentar más ofertas. En la parte baja de la tabla le han acompañado a ArcelorMittal y a Cerinox, que han caído más de un 3% y más de un 2% respectivamente. Por otro lado, Celnex ha sido quien ha liderado los avances después de subir más de un 4%, acompañado por Aena, que ha subido casi un 2% y por Amadeus, que se ha revalorizado un 1,6%. En el resto de bolsas europeas se ha impuesto el signo mixto, mientras que en Wall Street se cotiza con moderadas caídas. Por su parte, el euro sube en su cambio contra el dólar y ya se cambia por 1,12 dólares. Se acaba el mes de mayo y empieza el mes de junio, que parece que va a ser más movido para los mercados. Por una parte, hay una alta probabilidad de que se suban los tipos por parte de la FED y además se celebrarán elecciones en Reino Unido y en Francia. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.